En este video realizaremos lo siguiente Cómo mostrar imágenes en la columna de un DataGridView De una manera simple Ahora vamos a realizar la configuración de nuestro proyecto Para ello vamos a buscar la carpeta donde la vamos a guardar Esperamos que se abra la siguiente ventana Seleccionamos la carpeta Le cambiamos el nombre a la aplicación Y seleccionamos aplicación de Windows From Le damos en aceptar Y ahora hay que esperar a que se empiece a crear nuestro proyecto Ahora vamos a buscar la pestaña de cuadro de herramientas Y vamos a buscar el siguiente control Que es el DataGridView Una vez que nos aparezca lo vamos a seleccionar Y lo vamos a arrastrar al formulario Lo soltamos Y vamos a modificar su tamaño Vamos a hacer que sea del tamaño del formulario Para ello hay que seleccionarlo de una de las esquinas Y vamos a ir ajustando su tamaño al del formulario Ya cuando lo establezcamos su tamaño También le vamos a hacer lo mismo al formulario Esto va dependiendo de que tan grande lo queramos Cuando terminemos Ahora vamos a la pestaña propiedades Y le vamos a cambiar el nombre Al formulario por el siguiente Le vamos a poner DataGridView Ahora seleccionamos el control DataGridView Y vamos a buscar las siguientes propiedades Ahora tenemos que modificar las siguientes propiedades Del control DataGridView Para ello vamos a seleccionar esta propiedad Que es para que no se agreguen filas en blanco Le ponemos en falso Ahora buscamos la siguiente propiedad Que se llama Autosize Esto es para que el contenido se ajuste Al tamaño de nuestro control Y lo ponemos en Fill Ahora vamos a apariencia Y vamos a buscar la que diga Row Template Seleccionamos Row Template Y vamos a cambiar la altura De nuestras filas por la siguiente Ya que Tengamos todos estos cambios Guardamos Vamos a buscar La imagen que vamos a utilizar Seleccionamos la imagen Le damos clic derecho Copiar Y esta imagen la vamos a poner En la carpeta donde está nuestra aplicación Para ello vamos a buscar la Carpeta Abrimos Y seleccionamos la Carpeta Y la vamos a dar en pegar Ahora volvemos a Visual Studio Hacemos clic derecho Y seleccionamos Ver código Ya que esté abierta la pestaña del código Nos situamos debajo del constructor Y declaramos el siguiente método Y declaramos el siguiente método privado Con el nombre de configurar DataGridView Dentro de este método Vamos a crear nuestras columnas Y establecer algunas propiedades Del DataGridView Y el código va a ser lo siguiente Escribimos el nombre del control Y utilizamos la siguiente propiedad Para establecer la cantidad De columnas Para este ejemplo Utilizaremos tres Ahora lo que sigue Es establecer un nombre A cada columna Para realizar esto Utilizamos la siguiente propiedad Vamos a abrir corchetes Y ponemos el índice en cero Escribimos un punto Y utilizamos name Para asignarle un nombre A nuestra columna Que va a ser el de código La misma línea La vamos a repetir dos veces más Solo cambiamos el índice Y el nombre Que está en las comillas Por los siguientes Haremos uso de la siguiente clase Para crear nuestra columna Que muestre una imagen Este objeto que creamos De la clase DataGridView ImageColumn Va a tener el nombre De columna imagen A esta columna Le vamos a establecer Las siguientes propiedades Ponemos el nombre De nuestro objeto Punto ImageLayout Para que la imagen Se adapte Al tamaño de la celda Del DataGridView Y no ocupe todo el tamaño De la celda Y también le asignamos Un nombre Que es el de imagen Utilizando la propiedad Name En la siguiente línea Lo que hacemos Es agregar nuestra columna Imagen Al DataGridView Y lo hacemos De la siguiente manera Utilizamos la siguiente propiedad Y invocamos El siguiente método Y dentro de este método Ponemos el nombre De nuestra columna Que es Columna imagen Ahora nos situamos Debajo de nuestro método Configurar DataGridView Y declaramos El siguiente método Privado Con el nombre De poblar DataGridView Y dentro De este método Escribiremos El siguiente código Escribimos El nombre De nuestro método Abrimos las llaves Y dentro Declaramos Una variable Con el nombre De ruta De tipo String Antes de las comillas Ponemos un arroba Y dentro De ellas Pondremos La ubicación De nuestro Proyecto Para ello Copiamos La ubicación Y la pegamos Dentro de las comillas Al final Ponemos Una diagonal Ahora Utilizaremos La clase Image Y creamos Un objeto Con el nombre De imagen1 Ponemos Igual Image Punto Y invocamos El siguiente Método Le pondremos Los siguientes Parámetros La variable Ruta Y el nombre De nuestra Imagen Entre comillas Ahora Tendremos Que crear Un arreglo De objetos Con el nombre De fila1 Con los siguientes Elementos Abrimos Llaves Ponemos El número 1 Título 1 Título 1 Título 1 Autor 1 Y por último Ponemos Imagen1 Al final Ponemos Punto y coma Esta fila 1 La tenemos Que agregar A nuestro DataGridView Para ello Lo hacemos De la siguiente Manera Ponemos El nombre De nuestro Control La siguiente Propiedad Y invocamos El siguiente Método Y dentro De este Método Ponemos La fila1 Ahora Nos situamos En la parte De arriba Del código Y buscamos El constructor Y debajo De inicializar Componentes Invocamos A nuestros Métodos Configurar DataGridView Y poblar DataGridView Ejecutamos La aplicación Y veamos El resultado El resultado Que luego Es Fecha S Y El resultado Es El resultado Gracias. Gracias.